Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Hoy lo que os traigo es una reseña. Esta reseña es de dos libros que son de la saga Los Elementos de Brittany Cichorri, o como se diga. Leí hace muchísimo tiempo El aire que respira, que esta es la primera parte, y me gustó tanto, tanto, tanto que es que no pude parar de leer. Son libros cargados de mucho drama, de historias difíciles, pero a la vez son como que tienen una pizca de esperanza, y eso es lo que me gusta mucho de estos libros. El del primero no os haré reseña porque hace mucho que os hable de este libro. De los dos últimos sí que os voy a hablar, aunque no sé si van a publicar más en libros de esta saga o no. Creo que no, pero no lo sé. Ojalá. Pero bueno, os enseñé el primero que es este, por si os interesa también porque es un libro precioso. Y hoy, como os digo, os vengo a hablar de estos dos libros. Este es el tercero, que es El silencio bajo el agua, y este es el cuarto, que es La gravedad que nos atrae. El segundo es El fuego que nos une. El segundo no lo tengo en físico porque no fue uno de los libros con los cuales yo conecté. Entonces lo leí en digital y no... Estuvo bien, pero no me gustó tanto como estos tres que os he enseñado. Voy a hablar de primeras, pues por el tercero. Obviamente voy a ir en orden. En este libro nos encontraremos con nuestra protagonista, que se llama Maggie May. Desde un primer momento, desde las primeras páginas, vamos conociendo a nuestros protagonistas desde muy pequeñitos. Entonces, bueno, desde pequeñita, pues Maggie May tenía muy claro lo que quería y sabía que Brooke, que es nuestro protagonista masculino, iba a ser su marido. Entonces un día organiza una boda y demás, y para ella esto es muy especial. Para Brooke no tanto, porque obviamente es un niño pequeño y esas cosas pues como que no le gustan. Pero bueno, el día de su boda va a pasar algo y desde ese momento Maggie May no va a ser la misma. Desde ese día no quiso hablar y tampoco quería salir de casa. Así que bueno, pues toda su familia tendrá que lidiar con ello y también Brooke. Para Brooke es un golpe muy duro porque piensa que igual podía haber evitado lo que pasó, aunque no sabe lo que pasó porque nadie lo sabe, solo lo sabe Maggie May. A lo largo del libro iremos viendo cómo los protagonistas evolucionan, ya que Maggie May no ha tenido una infancia fácil, ya que su madre murió y su padre rehizo su vida con otra persona. Esa otra persona tenía también sus hijos, entonces ella tenía que vivir con esa familia. Desde el primer momento pues la verdad que no iba mal, o sea, la madrastra pues era súper maja, se preocupaba por ella, o sea, era una familia feliz, ¿no? Y también se llevaba bien con sus hermanos y demás. Pero al pasar esto, pues como que su hermanastra se pone en contra de ella porque no puede hacer igual ella lo que ella quiere por culpa de su hermana. Es como que sus sueños se truncan por culpa de ella. La verdad que su hermanastra ha estado junto a ella en todo momento, ha sido como su mejor amigo y también con Brooke igual han ido evolucionando y ayudándose mutuamente y les veremos crecer. Brooke también tiene sus problemas y pues no todo va a ser fácil, pero bueno, a lo largo del libro iremos descubriendo qué le ha pasado a Maggie May, por qué está así, por qué se comporta de esa manera. También iremos viendo los miedos de Brooke y demás. Entonces, bueno, es un libro súper, súper bonito, duro de leer a veces. Entonces, que no sé, sacarle nada malo. Porque veremos la superación de cada uno de los protagonistas. De que aunque todo esté feo, hay algo de luz y no sé si me explico bien. Pero os voy a leer un fragmento del libro que me gustó mucho y quiero compartir con vosotros y vosotras. Así que nada, bueno. A veces, cuando te sientas en soledad, tu mente viaja a lugares donde no debería. A veces somos nuestro propio enemigo. Debemos aprender a discernir entre nuestros propios pensamientos. Debemos ser capaces de descifrar la verdad y de separarla de las mentiras que nos cuenta nuestra mente. De lo contrario, acabamos siendo esclavos de los grilletes, del sufrimiento que nos colocamos nosotros mismos en los tobillos. Es que eso es muy cierto porque a veces la mente nos juega malas pasadas y nos hacemos daño a nosotros mismos. Nosotros mismos nos hacemos daño y no debería de ser así. Pero bueno, ya me entendéis. Así que bueno, tiene muchos textos muy bonitos y muy... No sé, que oye, a mí me han gustado y me han animado. Que es que es muy chulo, deberías de leerlo y os lo recomiendo un montón. Así que bueno, dicho esto, voy a seguir con la siguiente reseña que es la gravedad que nos atrae de la misma doctora, obviamente. En la gravedad que nos atrae nos encontraremos con Grayson, que es el hijo de un famoso escritor. Este escritor tiene una fama muy buena, ya que es considerado un buen padre, un buen marido, un buen todo, un buen escritor. O sea, le tienen muy alta estima. Pero para Grayson su padre es de lo peor. Podría que todo el mundo lo tenga en ese pedestal. Además, le sumamos que vive en un matrimonio infeliz, que su matrimonio fue por conveniencia y nunca se ha enamorado. O sea, no está enamorado de su esposa. Y bueno, por otro lado nos encontraremos con Lucy, que tiene tres hermanas. Desde muy pequeñitas, su madre las ha ido llevando para un lado y para otro y nunca ha tenido un sitio fijo en el cual poder hacer su vida. Lucy es como la hermana más dura o más cruel y más independiente. Y bueno, luego por otro lado está Mari, que bueno, Lucy se apoyó muchísimo en Mari y han estado juntas siempre. Entonces bueno, un día Lucy quiso hacer su vida y las dejó solas. Y pues bueno, el sueño de Mari y Lucy, ¿cuál fue? Pues fue crear su propia proystería. Y ahí es como conocer a Grayson. A lo largo de la historia podremos ver cómo Grayson es un tipo muy serio, muy cruel, muy no sé. De una forma de ser que dices, madre mía, tío, o sea, pero ¿qué te pasa? ¿Sabes? ¿Qué te ha pasado para que seas así? Y podemos ir viendo por qué es de esa manera. Se irá abriendo un poquitito más a nosotros. Porque los capítulos están alternados. A veces los cuenta Lucy, a veces los cuenta Grayson. Entonces podemos ir conociéndoles muchísimo más. Eso me gusta mucho porque así los conocemos más y nos podemos meter más de lleno en el papel. Y es que la autora lo hace tan bien que es que te metes de lleno en la historia. Y eso me encanta. Y yo pues ya os digo que todos estos posis son por algo. Lloré un montón, tanto en este libro como en el otro. Yo soy muy sensible. Yo os lo digo que lloro por casi todo, ¿vale? Pero de verdad, que si os gusta, pues eso, la drama, historias así un poco durillas, que tengan muchos sentimientos y que sea romántico el libro y podamos ir descubriendo un poquitito más de todos los personajes, pues yo creo que os va a gustar. Son vuestros libros. Yo os los recomiendo mucho, ya os digo, porque se leen rápido. No puedes parar de leer cuando empiezas a leer el libro. Y oye, que a mí me ha encantado. Tenía que haceros esta reseña para que os anime a leeros los libros. Y nada, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Quería esplayarme un poquitito más con cada libro. Aunque bueno, realmente digo lo mismo casi que la reseña que os hice en mi blog hace tiempo. Pero bueno. Así que nada, que muchas gracias por estar ahí, por verme, que espero el próximo lunes subir otro vídeo. Sí, nunca lo prometo porque nunca se sirve a poder. Y eso, que muchas gracias por el cariño que me deis en Instagram, por aquí, por donde sea, porque os lo agradezco mucho. Y que nada, os dejo pues abajo en la cajita de información, mis redes sociales por si me queréis seguir. Y nada, eso, que os mando un beso muy grande. Y que nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Adiós.